Mientras la luna serena baña con su luz de plata Como un sososo de pena se oye cantar su canción La canción dulce y sencilla que todo el barrio escucha Cuando el silencio reina en el viejo casero Cuentan que fue la piba de Arnaval La flor del barrio que llamaba un fallo Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taurama mental Que un farolendo de la criolla vio bajo su hilo morir los dos Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma Esta canción que es el broche de aquel amor que pasó De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas Y con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló Cuentan que fue la piba de Arnaval La flor del barrio que llamaba un fallo Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taurama mental Que un farolendo de la criolla vio bajo su patio ¡Suscríbete al canal!